Buenas tardes, les habla Leo el Junior, me encuentro en la población de Capatárida, como pueden ver, actividad Harp. Podemos ver las extrañas nubes que están circundando el pueblo y se escucha una especie de sonido extraño, estamos sin energía eléctrica y casualmente se presenta este fenómeno en las nubes, pueden verlo, y las nubes Harp, lo que se conoce como nubes Harp, voy a tratar de mostrarles todo el cielo ya que no tengo toda la visual, pero aquí vemos el horizonte, las nubes Harp, miren allá, a eso me refiero, miren aquí arriba, aquí arriba de nosotros, no sé si lo pueden ver en detalle en la cámara, como las nubes están vibrando, las nubes están vibrando, que está ocasionando esta vibración, no lo sabemos, no sé si pueden escuchar el sonido que nosotros estamos escuchando acá. Lo cierto es que es muy extraño este fenómeno, hoy, acá en Capatárida, municipio de Uchivacoa del estado Falcón, vemos como las nubes empiezan a vibrar, presumemos que es el Harp, quien está produciendo este fenómeno, repito, estamos sin energía eléctrica, desde ya bastante tiempo, y se viene dando este fenómeno, desde ya hace bastante rato, desde ya hace bastante rato, que se viene dando este extraño fenómeno Harp, acá en el estado Falcón, acá en Venezuela. Ya vamos a la empresa, vemos acá como varían las nubes, como vibran, que las hace vibrar, eso no lo sabemos. Decía que le llamamos a la empresa de suministro eléctrico, no nos supo dar respuesta sobre qué, por qué había la suspensión del servicio eléctrico. Una zona que se va la luz con regularidad, hay problemas realmente, pero hoy no había corte programado, hay un corte programado para el día de mañana, para hacerle servicio a unas guayas, más hoy no. no sé si escuchan, lo que nosotros podemos escuchar, pueden ver lo que nosotros podemos ver, vamos a tratar de movilizarnos lo más rápido posible, para enfocarle a ustedes todo aquí vemos, otras partes, otros movimientos, vemos como vibran, hacen vibrar las nubes, extraño movimiento, fenómeno Harp, las conocidas nubes Harp. Así está la cosa, desde Capatárida.